Habrá temas, yo creo que esta canción sería o será, espero veros Hechizo, Tanque, Tete y Manu, espero veros algún día en directo y disfrutar de canciones en directo. Yo creo que cuando vendrán, por la letra, por la letra, es el tema que yo pediré en los directos, que yo pediré a los directos de la renga. El siguiente que vamos a escuchar, Presagio yo, que va a tener algo de psicodelia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que habla de setas, de setas, de setas y es este que ya tengo de fondo y ahora lo subo. Es este, pues si lo sirve, mexicana. Uy, tiene como un tono de ranchera. Hostia, qué cambio, qué cambio, qué sorpresa. A ver, a ver, vamos a escuchar. Doscientos de chiflo y de mano. Y un corrido en medio de este disco de rock and roll de la renga. A ver. Bueno, poniendo un punto festivo a un disco, pues de momento emocionante, crudo, visceral. Este silocibe mexicana, este encuentro lisérgico con una sirena de chizo, las trompetas, los vientos, pues le dan al punto, un disco al punto muy fresco en su Ecuador. Ha cambiado el decorado, ha cambiado mi vestimenta y han pasado tres días desde que te grabé esta videoreacción al despedazado por mil partes de La Renga. Un disco que la banda porteña estuvo presentando en España en el año 1998. En mayo de ese año estuvieron en Valencia, Barcelona y Madrid, acompañados de Los Suaves. Pues, te pregunto a ti, ¿conoces a Los Suaves, amigo argentino? Te voy a explicar más o menos lo que suponen para nosotros. Más o menos lo mismo, esas canciones que te llegan aquí dentro, que se te clavan, ese muro sonoro brutal que te apabullaba cuando tocaban en directo porque ya no tocan. Esas letras poéticas que te llegan a lo más hondo, que son las que hacía Josie Domínguez, que más o menos es lo que te sucede a ti con chizo. Pues bueno, La Renga y Los Suaves estuvieron actuando juntos durante esa gira y supongo que en alguna fecha más. Eso nos comenta en el vídeo que veremos a continuación el mítico bajista de Los Suaves, nuestro amigo Charly Domínguez. Hola, La Renga. Tenéis que hacer un ejercicio de memoria, a ver si os acordáis. Bien, soy Charly, bajista y fundador de Los Suaves, y os quiero mandar un saludo a Chizo, a Tete y a Tanque, por las fechas vividas tanto en España como en Argentina, donde nos conocimos y donde dejáis Tisuella, por lo menos en mí. Solamente os digo que desde las montañas de Galicia y a los herederos de Martín Fierro, les mando un gran abrazo suave. No dejéis de hacer rock and roll porque es el refugio de los corazones solitarios. Un abrazo muy grande y a ver si en algún momento nos vemos suerte y que os trate bien la vida. Chao. Chao. Lleváis un rato viendo este asunto y digo yo, oye, ¿te has suscrito ya? ¿Nos has comentado qué te parece? Coméntanos una cosa. No sé nada de la canción que vamos a escuchar a continuación. No sé si una paja es lo mismo aquí que a Sha. ¿Vale? Viene la paja brava Corte número 7 De este disco Despedazado por mil partes De la renga Que es una paja brava en Argentina Que es una paja brava Pues sería una paja brava Cuéntame Voy a escucharla Me vuelvo a mi poltrona Es que te lo digo Despedazado por mil partes Me va a acompañar desde hoy 18 de julio del 2022 Que estoy grabando esto Hasta el final de mis días Esperemos porque tengo 43 Pues en 2090 Una cosa así Que la esperanza de vida aumenta bastante Y más aún Escuchando buena música Como la renga Y fíjate tú Que el disco es tan tocho Tan directo Que me ha hecho Tomarme un par de cervezas Me ha hecho entrar En el ambiente En el que estaría En un concierto Es tan 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 bueno Que me ha hecho Mimetizarme con él Así De esta forma Y San Miguel no paga nada Ahora sigue Os preguntaba una chorrada A propósito del paja brava Dale al like Pero Echándole un rápido ojo A la letra Me parece que la cosa Sigue yendo Pues de Tracks De drogas Que puñetera joya De disco Con temazos Como este Paja brava Decía yo Que nos podía dar El punto frescor El punto frescor El anterior Tema que Escuchábamos Del Album De este Despedazado Por mil partes Ese Psicocélive Mexicana Pero bueno Me lleva el asunto A recomendaros Un libro De un autor español Antonio Escotado Aprendiendo de las drogas Usos Y abusos Prejuicios Y desafíos Ahí las menciona todas Como más o menos La renga En este Paja brava Que lleva Hasta Un solo De flauta De pan O un momentín De flauta Andina Claro La otra Si la otra Era fresca Teníamos un corrido Este tema Es incatalogable Inclasificable Divertidísimo Poniendo un punto Diferente Y marcando Pues la parte Central Final De un Gran disco Ojo Si tú nos estás Siguiendo Desde España Esto es un Volumen brutal Esto es Un apelo De platero Esto es Una gila De extremoduro Esto es Un discazo Este de La renga Chiso Que se adentra En tierras Rurales De América Latina Y extraemos Frases De este Lo frágil De la locura Como esta Enorme Porque no solo De la música Vive Y nos hace Soñar La renga Sino de frases Como Me invitó A mascar De su hierba De su hierba Y a morder De la pura Verdad Me preguntó De que se Ocupaban Allá En la capital Y yo solo Tuve palabras Para definir La injusticia Y que solo Aspiraban Al fruto De la propia Codicia Y sigue Y sigue Otro temazo Es que el disco No tiene desperdicio Osea Llevamos 8 Y las 8 Son buenísimas Veneno Sin llegar a ser El corte número 9 De este Despedazado Por mil partes Sin llegar a ser Una balada Si tiene Esa Cadencia De la típica Balada De Desamor Acudiendo A su Letra Ese par de ojos Negros Que te pueden robar La La ilusión Que te puede enfermar El corazón Cuando menos Te lo esperas Ese veneno Que ya está En tus venas El veneno Del desamor Guitarrazas Una maquinaria Increíble Adornos De acústica Pues Muy chulos Voy a echar un poquitín Para atrás Estamos ante un disco Legendario Este veneno Baja un poquitín El pistón Pero es un temazaco Es un temazaco Con casi Solo y medio De guitarra Solo final De saxofón Letra de desamor Cadencia De balada Y Encarando la recta Final Con el viento Que todo lo empuja Aquí la muerte Siempre vuelve Incluido Primigeniamente En su directo Bailando en una pata De Bueno De este grupo La renga Cadencia Inicial De reggae Dirigiéndose De nuevo Una vez más A sus seguidores Como si fueran Uno Los mismos De siempre Cuando pasa Del tono reggae Del estilo reggae A este Estribillo cañero La verdad es que uno Se vuelve Se vuelve Loco Y aunque sea Un nuevo Vingut Que decimos En Cataluña Un nuevo Venido Pasa A Inmiscuirse En el mensaje De la renga Y en convertirse En un Mismo De siempre Se engrosan Las filas De los mismos De siempre Con un Se bebedor ¿Me dejáis Formar Parte o qué? La verdad es que Un sabor De boca Inmejorable Ya decían Que era el disco De los temazos De la renga Un disco Muy variado O sea Tiene un corrido Tiene un tema Absolutamente Barbitúrico Como el pajabraba Tiene hard rock Tiene rock and roll Y tiene pues este Que combina el reggae Y el funky Siempre pues Bajo el prisma Del rock and roll ¿No? Y la canción Que queda Pues Me parece Que es uno De los grandes Himnos De la renga Me voy a poner en pie Para escuchar este Hablando de la libertad Y sacar Mis conclusiones Finales De De este Destrozado Por mil partes Aparte del mensaje Como dialogan Los instrumentos Hemos encontrado Pues otro tema De Repit ¿No? Como la balada Del diablo Y la muerte Y la muerte Otro himno Es uno de los Grandes himnos De esta banda Argentina Este hablando De la libertad Pero del mensaje Ahora te hablo Te hablo Concluyendo Este análisis Esta escucha Consciente Esta escucha Gozosa Del disco De la renga Despedazado Por mil partes Y me diréis Y me diréis vosotros Espera que me acerque A A A La cámara Ahora Bien Me diréis vosotros Intuyo yo Es el cierre De los conciertos De la renga Como está siendo El cierre De esta Escucha De este disco Despedazado Por mil partes Yo creo que sí O sea Yo creo que un cierre No puede ser mejor Ese mensaje Ese morir Queriendo ser libre Encontrar nuestro lado Salvaje Ponerle alas A nuestro destino Y encontrar Nuestro Y romper los dientes De este Engranajes Que tiene tantos mensajes Que molan Pero no solo esta canción Sino El álbum Al completo Este álbum De la renga Que hemos descubierto hoy En Mi rollo Es el rock En el rock Es mi rollo Gracias a esos A esos Seguidores Que nos habéis comentado Que nos habéis Recomendado Pues la escucha De este Discazo Para mí Ya pasa a ser De mis preferidos Pasa a ser Historia del rock En castellano Y acudiré a él Mil y unas veces Mil y una veces Se está haciendo La hora de comer ya Vamos a ir dejándolo Es que no 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 Que no Que no Que estamos acabando el vídeo Y no quiero arrepentirlo Me quiero ir a comer Un trozo de pollo Y nada Acabar ya Recomendándote Que te suscribas Para Para que te vaya Avisando Youtube De lo que vamos haciendo Recuerda Darle a la campanita Que comentes Que te ha parecido Pues Este vídeo Que nos des Nos regales un me gusta Que se hace en un momento Clicky Y que nada Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!